Hola a todos. Estoy sin cámara. A ver, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Ahí estoy con Micholito. ¿Qué tal? Voy a habilitarte como administradora y voy a transmitir lo otro, el código para transmitir con Sheryl. Así que... Sí, yo tenía una idea que le iba a plantear a Alex Cabres ahora. No sé si están, ¿me escuchan? ¿Se me escucha bien? ¿Las personas que están acá? Se escucha bien. Ya, bacán. Oigan, miren, hay una... Bueno, un par de cosas. Por un lado, hoy día va a estar con nosotros la Sheryl Linette. La verdad es que estamos con un problema un poco fome. No sé si cacharon que hay como unas amenazas de muerte circulando, un videojuego donde aparece... Puedes como simular asesinarnos a las personas que estábamos en la yegua. Así que, no. Estamos como ahí viendo qué onda. Así que la Sheryl no va a poder participar. Lo lamento porque yo sé que hartas personas estaban ahí emocionadas también de conocer, hablar, de preguntarle cosas. Pero igual yo les puedo facilitar igual el contacto. Obviamente es un momento un poco delicado. Pero yo sé que las personas que están participando acá, digamos, son de este otro lado de la historia. Así que podemos tratar de contactarla en otro momento. Lo que sí les iba a plantear es que hay una curaduría de videoarte que hice sobre la yegua. Hablando de mi experiencia como parte de la yegua, explicando el proyecto de la Sheryl, queda a las seis. Entonces yo, bueno, por un lado me iba a disculpar porque Sheryl no se va a poder hacer presente hoy día. Pero por otro lado los iba a invitar, si quieren. Yo en el fondo preparé... Hoy día la clase va a ser un poco más sencilla, como menos bla bla teórico. Y más como ver casos. Como acá hoy día el tema es ver durante estado de excepción distintas prácticas artísticas que se estaban realizando sobre todo en el espacio público. Compararlo con algunas obras de la historia del arte político local. Y les iba a comentar si quizás quisiéramos sintonizar como entre medio de esa curaduría de videoarte. Como también si les interesaba. Y como volver acá y masticar un poco como las obras de la yegua. Les iba a preguntar si eso les tinca, si en verdad no les tinca tanto. Prefieren como quedarse acá en algo más lectivo y guardar ese video para otro momento. ¿Qué les parece? De todas formas el video va a estar disponible en la página del foro y en las redes sociales. Si es que lo quieren visitar nuevamente. Eso sería mi dato. Buena. Sí, claro. O sea, obviamente ese material va a quedar. Por eso no es tan grave si no asistimos. Pero de repente pensaba que podía ser entretenido y como clase y volver como con esos materiales. Pero en el fondo como quiera. No sé si el Seba, si el Rodrigo, si la Fabiola, ¿tienen alguna preferencia? Sí, a mí igual me gustaría Caleta, pero yo me tengo que ir a las seis y media. Así que no sé si... Ah, ya. Como que podría ir a pañar con media hora nomás. Claro. Entonces no sé si me cuesta mucho. ¿Y más opiniones en el Rodrigo? Por ejemplo, el Fabio, la ñaña. ¿Perdón? A mí me pasa lo mismo que tengo hasta las seis y media nomás. Pero, ¿hasta qué hora dura eso? ¿Hasta las siete igual? Yo creo que va a ser un poco más corto que las siete. ¿Por qué no? Pero, bueno, quizás si queremos ver como este otro ejemplo y después quieren visitar eso en su propio tiempo, también es mano. Yo venía como con la apertura de que decidiéramos en conjunto. A mí me gustaría. De hecho, ya estoy haciendo la cimarra para otra clase de mi tesis. Tengo la cimarra porque va a partir de media hora. Así que, me da lo mismo. Igual voy a entrar tarde y si no, no entro. Pero si las clases empiezan a las seis, así que ya lo digo, pensaba que me voy a quedar acá. Oye, ya. Entonces, llevo como dos votos que mejor no que nos quedemos acá y un voto que sí. ¿Alguien quisiera como dar su opinión? En el fondo para que lo hagamos en conjunto también. O sea, la idea tampoco sería que todos nos desconectemos, vayamos a ver lo otro y después nos volvamos. Sería como ir en conjunto a verlo, que es online, y volver a discutirlo un poco. Esa es como la invitación, siento yo. No sé si alguien más tiene alguna opinión. La Ñaña Eva, Nayelen. Porque bueno, si estábamos, digamos, de este pequeño sampleo de tres personas, no sé si alguien más quiere meter la cuchara, pero entonces como que más... Bueno, hay un tal Sebastián que también dice paseo de curso. Ale Carvajal dice que quedarse acá mejor. Ya, entonces parece que así como por poquito, la gente prefiere quedarse acá como hablando desde los ejemplos que quedan acá. Porque el Ale vota que mejor quedarse, Seba y Elen, y ya, está como medio empatado. Porque según yo, el Rodrigo, el Seba... Ah, no, ya, hay como un poco más de que nos quedemos. Entonces, al parecer, si alguien no quiere opinar otra cosa, nos vamos a quedar acá, como haciendo unos ejemplos. Y luego puede quedar como de tarea visitar eso. Y me pueden también como escribir, de repente si tienen alguna duda o comentario. Oye, yo entré justo cuando estaban diciendo como, o nos quedamos acá. Entonces estoy medio perdido con la decisión que están tomando, disculpa. Mira, te digo, hay dos mociones. Ahora a las seis, en veinte minutos, que yo igual este tiempo lo voy a... Antes de eso, haría una pequeña introducción teórica, pero así histórica más bien. Muy breve, de menos de cinco minutos. Y tengo preparado hoy día como un ejercicio visual. Como que los otros cursos eran más bien como fuentes historiográficas, teoría y ejercicio visual. Que es como decimos en Historia del Arte, como ver imágenes y enfrentarnos a las imágenes. Como la parte que a mí más me gusta, más práctica, ¿no? Entonces, hoy día como que simplifiqué todo para fomentar la discusión, la conversación. Y tengo cinco minutos o menos de como datos sobre el levantamiento social. Y luego pasamos de lleno a obras políticas en el espacio público. Sucede que en simultáneo hay una proyección que yo misma curé sobre la yeguada latinoamericana. Entonces yo en los ejemplos, hoy día no les traje ejemplos de la yeguada latinoamericana. Porque dije, si hay un video editado, bonito, con una curatoría de obras de la yeguada, que va a estar siendo en paralelo transmitido por el foro, entonces mejor le iba a preguntar si queremos movernos como grupo, ver ese video, volver para acá y como digerirlo en conjunto, o si prefieren en verdad, que sigamos la clase como normalmente, lectiva, digamos, y ojalá con más diálogo que las otras veces. Y luego eso queda a ustedes para su propio verlo cuando quieran puedan. Ah, perfecto. Una opción. Hasta ahora va como ganando por un... Porque el SEBA encuentra que no se puede quedar mucho, entonces mejor quedarse acá y se va a querer ver eso en otro momento y aprovechar más la clase. Ah, perfecto. La Fabiola y la Yelen piensan que nos podemos más bien ir y volver y como que se habían hecho más tiempo. Y así. Como que hay una... ¿Y cuánto duraba el video? Yo creo que va a ser como 40 minutos, 45 minutos. Casi 50 minutos. Casi 50 minutos. Y es solamente un compañero el que está complicado por el tema del tiempo, que Sebastián, dijiste. Sí, y creo que Rodrigo también, si mal no recuerdo, él prefería quizás como si va a quedar. Eso me dijiste, ¿o no? Sí, yo puedo hasta las 7 estar, me refiero a como ir y volver, pero podría estar hasta las 7, entonces no sé si alcanzamos a discutir hasta las 7. ¿Sí? Ya. ¿Alcanzamos? Claro. Él se complica un poco, va a ser como hasta las 6.50, o sea, vendría ahí como un pelito de la discusión grupal. Entonces yo creo que, a mí, de modo personal, que si el video va a quedar puesto, digamos, como en internet, como aprovechar el tiempo acá y luego verlo. Ya, pues súper. Mira, también Fernanda Urzuano está diciendo por interno que prefiere verlo en su tiempo, así que yo creo que, en general, un par de compañeros más prefieren quedarse en clase electiva. Entonces, bueno, les pido mil disculpas porque como que yo investigué como, bueno, comentarles que como mis investigaciones, mis textos sobre lo que pasó en octubre, que además son muy críticos de cómo la academia como que partió corriendo como olímpicamente a buscar registros, no sé qué. Como que creo que hay una disociación total entre como cientistas sociales que no iban a marchar, que fueron corriendo a buscar cualquier tipo de fotógrafo, performer, como lo que pudieran comer y armar como unas tesis, hipótesis, miles de proyectos de investigación. Como que a mí me parece eso un poco ridículo porque creo que lo importante durante octubre y hasta ahora era como estar en la calle, los que pueden, no digo que todos tengan que estar en la calle, pero si hacer política de una forma u otra, olla común, no sé, pues como buscar, donar, apoyar. Ya, súper. La Eva prefiere la clase, así que la mayoría de la gente prefiere quedarse en clase. Ya, pues. Entonces, a lo que iba es que yo investigué como lugares, proyectos de performance en los que yo participé. Entonces les puedo también dar como algo más bien experiencial. Y yo durante ese momento, durante el estado de emergencia y el toque de queda primero, grande, estuve participando de la yeguada. Y sigo participando de una forma u otra. Entonces, como que, en el fondo, por eso va a haber un sesgo donde les voy a comentar más de proyectos con los que yo participé, colaboré, no por autorreferencia, sino que eran grupos más bien como colectivos, donde no es que sea una persona propiamente tal la que brille, sino que son más ejercicios colectivos que vamos a ver. Pero les pido disculpas, porque la yeguada como que en sí era un proyecto mucho más cargado a denunciar los temas de violencia de género durante este periodo. O sea, muy puntualmente a los cuerpos de mujeres cis y cuerpos fem, digamos, de las disidencias. Así que hoy día va a quedar un poco como estaba eso ahí de la proyección hoy día, que me la pusieron el mismo día. Yo no voy a hablar tanto de la yeguada, no voy a hablar nada de la yeguada. Ya, pero entonces, por eso mismo les invito a todos, como a que en su propio tiempo, si tienen tiempo, puedan ver ese video de la yeguada o puedan buscar otro artista, mujeres cis o trans, o disidencias sexuales que estuvieron performeando y actuando. Por ejemplo, pueden referirse a un registro online gratuito que se llama el registro contracultural, que lo dirige Andrés Valenzuela, donde pueden encontrar todo tipo de otras expresiones. ¿Dale? Entonces hoy día nos vamos a concentrar más como en otros ejemplos que no necesariamente ponen tanta atención en la problemática del género. ¿Ya? Pero en el fondo no es porque no haya sido una problemática muy importante y muy necesaria, sino más bien por la contingencia de que está esta otra curaduría video, de la serie. ¿Les parece? Sí. Súper. Así que ahora vamos a empezar. Voy a compartir pantalla, espero que no... Lo voy a dejar abiertito como las otras veces, para que... podamos verlo de buena forma. ¿Se alcanza a ver? Sí. Súper. Bueno, bienvenida a todas, a todos, a todes, a este último taller. Para mí ha sido realmente muy... un orgullo, estoy muy contenta de cómo se desarrolló. Al final fuimos quedando más poquites, pero es muy normal, como que siempre llegan todas... En las clases presenciales llegan todas al comienzo, después como que se empieza a... cada vez a venir menos y al final si hay pruebas, vuelven a llegar todas, y como justo antes de las pruebas. Pero bueno, como acá no había evaluación ni nada, es normal que... estamos todos haciendo mil cosas y yo entiendo y en el fondo se quedó la gente con más interés o que tenía más posibilidad y... Yo estoy súper contenta porque creo que vimos harto, vimos desde como... No sé, un arte más vinculado como a la disidencia política, hasta hablamos como de historia del arte más tradicional, desde la arista de la pintura. Entonces hoy día vamos a volver también a hablar como de un tema súper interesante que a mí me motiva mucho que es la historia reciente del arte. Que es un tema como... Bien pol... No sé si la palabra es polémico, pero como que se sigue debatiendo mucho a nivel como académico y incluso en círculos no necesariamente académicos, pero profesionales. Porque tradicionalmente la disciplina histórica y bueno, y la historia del arte no es excepción. que en sí ustedes cachan la diferencia ¿por qué hablamos de historia del arte? Les explico. No sé si son ñoños de la historia como yo, pero me encantan esas mini categorías. La historia del arte es una disciplina que si bien parte de la arqueología y la historia es una disciplina autónoma a la historia en sí, como la historia que antes se conocía solo como historia, pero que hoy día más bien siempre trae un apellido, ya sea la historia política, la historia social, la historia etcétera, etcétera, etcétera. La historia diplomática que es la historia más antigua que es no de los diplomáticos como los entendemos, sino de la diplomacia tiene que ver con todo lo que son archivos y burocracias de las cortes. Entonces era como la disciplina histórica se basaba en la diplomacia que era el estudio de los documentos de las cortes europeas básicamente, porque es una disciplina obviamente que parte desde la Europa. esa es como la madre de las distintas disciplinas históricas contemporáneas. Entonces, ¿qué pasa con el problema del arte? ¿Por qué se arma como una guaguita aparte de la historia en general con la historia del arte? ¿Por qué le ponemos ese apellido? Historia del arte y ¿por qué se estudia en otro departamento que no necesariamente es el departamento de historia? Por ejemplo, yo lo estudié a los compas de artes plásticas, de artes visuales, y no en el departamento de ciencias sociales o en el de filosofía. Y eso es porque el objeto que uno estudia es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque si yo, a ver, dependiendo de mi escuela de la historia, yo puedo decir, perdona, estoy haciendo ingresar algo mal. Si yo en historia me dedico, por ejemplo, a la historia social y me quiero estudiar, por ejemplo, las reivindicaciones territoriales mapuches en el siglo XX. Quiero pensar en como distintas disputas de territorios que habían sido usurpados por la colonización. Y yo me dedico a investigar a ver qué puede ser. Pueden ser, por ejemplo, un relato oral de las personas que vivieron en esos logs. Puedo estudiar, por ejemplo, los documentos, si existieron, si hubieron títulos de merced, que fueron buscados en tal lugar. Puedo mirar, por ejemplo, si es que fueron investigados los títulos de merced en una biblioteca, si quedó registro. Todos esos son documentos. Entonces, la historia y la oralidad también. No es que yo cuando voy a ser historiolar, aunque suena un poco feo lo que voy a decir, no es que uno va y le cree todo. Uno le dice, a ver, papá, ya cuénteme todo. Y te dice, mira, yo lo viví así y tal año. Tú dices, ya, listo, está perfecto. Esto es, porque él me lo dijo. Noco, uno cuando hace historia oral, que es una forma súper válida y que lleva muchos años de historia, que fue súper importante para la post-dictadura, para el tema de las reparaciones a los torturados políticos, a los exonerados políticos, la ilos, uno triangulariza la fuente, como se llama. O sea, uno no es escéptico, pero por un tema científico y corrobora. O sea, yo, yo, por ejemplo, no tomo solo una entrevista, tomo dos, tres, cuatro, diez entrevistas. Y entonces, así yo voy a ver, si todos me dicen que el Mamo Contreras estuvo torturando en Puchuncabí tal y cual día, entonces, lo más probable es que yo pueda decir, a ver, si todas estas personas me dijeron, entonces, es probable que sea verdad. Si me dicen una persona y que además estaba bajo mucho estrés, no sé, mucha tortura, había sido, vivido una experiencia mucho más fuerte, entonces, es normal que también haya experimentado la realidad de una manera distinta, distorsionada, o como uno quiera decirlo, sin ser peyorativa. Entonces, uno tiene estrategias y esa estrategia la definen las ciencias sociales. ¿Cómo vamos a buscar que nuestra fuente sea lo más confiable posible? ¿Ya? La obra de arte, en toda su, sea una pintura del siglo XVII o sea una performance feminista en la calle durante el estallido social. Eso implica que el arte, a diferencia, por ejemplo, de un documento tradicional o de una transcripción de una entrevista, es irreductible. ¿En qué sentido? Que el arte no es una verdad en sí. No es que yo cuando estudio la historia de una obra artística, yo no estoy diciendo, ah, este es un cuadro que usó tal y cual pigmento. O yo no digo, es una performance y armo el guión de performance o el guión coreográfico. A ver, primero se metió la bandera en la vagina y después se la sacó. Todas esas cosas son importantes cuando uno va a hacer historia. Ver qué es lo que sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió. Sea un cuadro, sea una performance, lo que sea. Pero en sí, eso no es lo que yo voy a estudiar. Eso se llama historia cultural o historia material cultural. Que es un tipo de historia más bien de las ciencias sociales, si es que yo me concentro en todo eso. Si yo me concentro en solo quién compró o vendió un cuadro de un artista, no sé, de Van Gogh, eso está muy bien. Eso es una historia social, cultural, que me va a ayudar a mi historia del arte, pero la historia del arte toma la complejidad de la significación artística. entonces me enseña a mí cuáles son los símbolos que maneja esa obra. ¿Qué es lo que trataba de decir el artista? ¿Cómo se interpretó? ¿Qué pasó si esa obra fue censurada? ¿Por qué fue censurada? ¿Me entiendes tú? O sea, hay toda una complejidad del arte que se dieron cuenta correctamente las personas en la academia histórica o arqueológica que va más allá del dato duro y por eso se considera que el documento de arte en la historia artística y por eso el apellido de artística está haciendo cargo de un material que es ciertamente es parcialmente irreductible. O sea, hay cosas que podemos estudiar a ver que el artista quizás guardió un diario donde decía qué quería decir o se puede decir no sé, en la pintura religiosa del siglo XVI en España igual se usaban ciertos íconos religiosos que se repetían en la historia y claro, quizás un artista variaba con otro levemente pero se usaba la misma iconografía entonces todo eso se puede estudiar pero también hay que ver eso otro que es más bien se llama espiritual o cómo refleja esa obra la época no se trata del espíritu uno puede ser puede ser atea y estudiar historia del arte cuando se habla de espíritu en historia del arte se habla de cómo se refleja estos materiales dispuestos ya sea el cuerpo del artista o la pintura del óleo cómo reflejan una época una intención artística bueno y por eso se separa la historia del arte y ahora cuál es otra complejidad antes que pasemos de lleno como a la info que es cómo se hace historia reciente o cómo se hace también historia del arte reciente o sea tradicionalmente anterior a lo que se conoció como el giro lingüístico de las ciencias sociales a mediados del siglo XX como que se esperaba que hubiera una distancia histórica con los documentos o sea mínimo dependiendo la escuela histórica o sea los británicos o sea no sé qué se planteaba entre 30 a 50 años como si no uno no estaba haciendo historia propiamente tal estaba haciendo periodismo que se miraba un poco peyorativamente o se estaba haciendo otra cosa pero no se podía llegar a la objetividad histórica porque no había una distancia interpretativa o sea se esperaba que hubieran por lo menos una o dos generaciones que separaran a un intérprete histórico a un intérprete histórico a un intérprete histórico de su objeto histórico entonces lo mismo un poco se transmitió desde la historia a la historia del arte entonces canónicamente se comprende que había otras disciplinas auxiliares que se hacían cargo de la producción artística covetánea sea la crítica de arte sea digamos el periodismo cultural pero entonces para hacer historia tenía que haber una distancia ¿ya? entonces ¿qué pasa? que desde el mediado del siglo XX eso se ha estado puesto en cuestión y distintos historiadores muchas veces filipendiados igual por la academia más tradicional nos hemos dedicado a estudiar como fenómenos covetáneos ¿ya? y a tratar de objetivarlos a través de distintas disciplinas o estrategias entonces eso es un poco como la complejidad que quería perdonen por dar la lata había dicho vamos a una clase súper súper ameno hoy día y me puse ahí como con filosofía de las ciencias sociales pero filo la cosa es que eso es interesante de pensar como hoy día que vamos a ver como les voy a plantear una serie de obras donde no solamente yo soy una cientista social o historiadora del arte que está mirando un objeto frío y desapegado yo estoy hablando de algo muy político muy reciente y donde yo además participé entonces pensar de qué manera eso aporta y también de qué manera desaporta o hace complejo como la labor de recopilar y de enseñar o de estudiar los fenómenos que vamos a ver a continuación ya oye yo insisto porfa interrúmpame pregúnteme es la última clase si quedaron cosas de los otros días me dicen nomás y eso así que si hay dudas o preguntas me van diciendo bueno entonces bienvenidas ahora al último episodio de crítica de barricada cuerpo, escritura y visualidad en el Chile contemporáneo se retrasó el lanzamiento del libro por si les interesa como volver con atención a distintos tópicos que cubrí va a estar en marzo del próximo año el del 2021 así que ahí también si quieren ahondar un poco como en las fuentes que estuvimos trabajando ahí van a estar como saben yo soy Ali Wen y soy candidata a magíster de estudios artísticos y prácticas curatoriales de la Universidad de Tokio desde el próximo año esa es como una formalidad que hay que hacer decir de dónde viene y bueno como a mí me gusta empezar también como explicitando qué vamos a hacer ¿se ve bien? ¿se cambió la diapo? sí bacán super entonces vamos a hacer una brevísima introducción histórica de verdad es brevísima la otra vez dije breve y era mentira ahora menos de 5 minutos y luego vamos a pasar al ejercicio visual que va a ser el gran bulgo de la presentación de nuevo les pido disculpas porque no va a estar el trabajo de Cheryl Linette y la llevada latinoamericana pero les incito a verlo ¿alguien fue ayer al lanzamiento de estéticas menores del libro que lancé ayer? está también el video que hablamos un poco con Cecilia Palmeiro que vino de sorpresa de Argentina que ella es bueno una teórica que yo admiro mucho teórica literaria metida en temas de vanguardia y ciencia sexual en la Argentina y Brasil y hoy día es como es miembra fundadora del colectivo Ni Una Menos de Argentina y como que ella escribió también sobre su trabajo con el Ni Una Menos y como las obras comillas obras de arte político que hicieron como colectiva durante una serie de años entonces era interesante ayer salió el tema de eso cómo investigar un fenómeno que no solo es contemporáneo sino el que formaste parte si a alguien le interesa más cómo saber de eso está ese video también quedó ese video por alguna parte es que yo estoy haciendo como mi tesis de Gargusson súper sumamente parecido entonces la verdad es que yo tuve clase y no pude participar bueno quizás después conversé un ratito en lo que lo estoy haciendo pero sí lo conversamos si quería al final y también se llama el libro que también va a estar disponible para descargar por si ya debe estar online gratis lo subimos gratis el libro lo coedité se llama Estéticas Menores y y claro va a ser gratis la versión digital y hay textos de muchos teóricos y teóricas y teóricas como de Latinoamérica está por ejemplo la Nelly Richard Sayac Valencia de México que es una teórica tijuanense muy interesante que desarrolla el concepto de capitalismo gore ya la Camila está Cecilia Palmeiro que habla de ni una menos entonces somos personas que están investigando fenómenos contemporáneos y se problematiza un poco no así como tan hola vamos a hacer teoría de las ciencias pero sí estamos todos en esa entonces como que de repente está interesante como para pensar en tu propia práctica y eso está disponible también lo digo para que todos puedan ir a buscarlo se llama Estéticas Menores y está el lanzamiento donde se ahondamos un poco o sea la discusión como que llegó naturalmente a hablar de cómo es estudiar desde la experiencia cómo es estudiar lo contemporáneo desde la experiencia así que ahí tienen para ver eso pero bueno sin más vamos a pasar a la breve introducción ya la revolución de octubre también conocía como la revolución de los 30 pesos ¿verdad? hoy día también circula por Twitter no eran 30 pesos eran tres comunas también bueno en fin el día 6 de octubre del 2019 se volvió efectiva una medida de transporte el Ministerio de Transporte que subía 30 pesos al pasaje del metro ¿verdad? entonces esto llevaba el precio a 830 pesos chilenos durante el horario punta estamos hablando casi mil pesos y eso lo podemos comparar con lo que sería el sueldo mínimo que es algo que ni siquiera muchos perdona me estaban escribiendo por internet o sea ni siquiera muchas personas yo por ejemplo no tengo un sueldo mínimo mensual pero si nos basamos en el sueldo mínimo hablar de 830 pesos dos veces al día de la semana laboral digamos de la semana hábil sería más del 10% de un sueldo y si pensamos que las personas normalmente los trabajadores las trabajadoras no están a cargo solo de ellas sino de más personas ya sean concubinos hijes ahijades nietes entonces estamos pensando que ya se estaría carcomiendo más del 10% del sueldo digamos si es que solamente es un proveedor el que va a estar o una proveedora la que está haciendo el sustento de la casa entonces bueno cómo sucedió cómo comenzaron las jornadas de evasión masiva es algo incierto quizás probablemente hay un historiador muy adelantado que puede estar recabando tweets o otras redes sociales para ver cómo fue la organización pero básicamente sabemos que fue organización joven de estudiantes yo estuve con el para el coloquio de perros estuve con dirigente del instituto nacional y también de un liceo de niñas de providencia que eran como en fondo habían unas discrepancias también como entre la experiencia del liceo de niñas y del instituto que también como que era muy referido en ese momento como uno de los grandes promotores de las evasiones masivas entonces ahí también como que hay una disputa un poquito generizada porque hoy día tendemos a recordar más como que fueron las chicas movilizadas las que organizaron las primeras jornadas pero entonces bueno eso es algo como para ahondar también más personalmente yo les puedo decir que recabando la información que era como la que más circulaba en ese primer momento llegué a un instagram como de memes del instituto nacional donde se empezó a subir información sobre jornadas de evasión masiva ya donde incluso se escapaban de los recreos hacían una cimarra colectiva y iban a hacer las evasiones masivas la primera que yo encontré era del lunes 7 luego hay otras importantes jornadas que son la del viernes 11 el lunes 14 y el martes 15 y estas si fueron organizadas digamos por el centro de alumnos del instituto nacional y rápidamente empezó a ser muy movilizado muy difundido por no solo por la prensa alternativa como en un primer momento sino que ya la prensa mainstream oficialista golpista digamos ya no puede hacer más sino hacerse caso de esta jornada de evasión masiva porque no fueran solo los estudiantes rápidamente el pueblo también empezó todos los adultes los adultes mayores empezaron también a participar de esta jornada como cada por los estudiantes no sé si ustedes recuerdan pero se empezaron a blindar los metros se trajo primero a carabineros de Chile dentro de las estaciones luego al GOPE pero resulta que eran tan masivas estas jornadas de evasiones como muchos quizás participamos o vimos o vimos las noticias que ya el GOPE y todos se tenían que ir y hubo una represión terrible recuerden la niña que fue aliada con pedregones en la pierna que le reventaron la pierna digamos no fue tan gratuito estamos claros con todas las muertes y todo lo que sucedió después pero sí era tan la masa que ya no podían sino abrir las puertas y se saltaron los tonegetes como se recuerda entonces para que vean que esta vez sí fui breve nos vamos a quedar en hablar de que el dictador Sebastián Piñera declara estado de excepción constitucional la víspera del 19 de octubre ¿no? al final del 18 ese día yo estaba inaugurando una curaduría sobre arte de mapuche contemporáneo estábamos en el museo de química y farmacia que es en sí Plaza Italia Plaza de la Dignidad al lado al lado del Terepisa y nada pues ya afuera no sé si ustedes recuerdan pero había muchas barricadas estaban todos los paraderos básicamente incendiados y el dictador decide declarar estado de excepción constitucional entonces ¿qué significa el estado de excepción constitucional? la verdad es que la la constitución de Pinocho y además las distintas cartas digamos antecedentes de la ley de Pinocho yo hago un análisis en el libro si les interesaría como ver mi porque también es muy complejo porque es muy enquilosado como me tocó hacer y ver la legislación la historia de la legislación sobre estado de excepción constitucional y es muy enrevesado en verdad pero bueno ahí hablo de algunos antecedentes legales muy vinculado también al Carlos Ibáñez del Campo anteriormente a la ley maldita que prohibía el comunismo o sea se han sumado entonces es como la gente pretende saber qué significa el estado de excepción constitucional pero si alguien te dice como se hace el bacán y te dice que cacha mucho como un jurista onda está mintiendo porque en verdad es muy complejo es muy robusto también las facultades de un tirano para digamos inhibir y tiene mucho que ver con lo que en un país presidencialista hace el presidente o el tirano en conjunto con las fuerzas armadas como decían que va a ser o sea la verdad es que gozan de mucha soberanía está muy poco regulado que es realmente o no es un estado de excepción constitucional eso me di cuenta yo leyendo como cualquier ciudadana de pie la historia de la legislación en torno a la excepción constitucional y me di cuenta que es muy enrevesado y también tiene muchas facultades y que hay mucha ambigüedad de la ley donde se amparan lo que sí es como la reducción que circuló mucho por la red alternativa los medios de comunicación que son los tres principales factores que podemos identificar dentro de un estado de excepción a sabiendas de que va variando mucho como lo ejercen los distintos dictadores en primer lugar se inhibe la libertad de reunión que es definido por Judith Butler por ejemplo en su famoso texto de que es un pueblo que yo lo debo tener digitalizado por si alguien lo quisiera leer pero ella define como la libertad de reunión básicamente como es engañoso siquiera llamarlo libertad de reunión porque es básicamente una precondición para la política o sea si miramos como los estados de la revolución independentista en toda América en verdad incluyendo la estadounidense la haitiana uno se da cuenta que necesita poder la gente reunirse para hablar y hacer valer ciertos derechos y que también es como la precondición para poder manifestarse como multitud ¿no? entonces realmente cuando Judith Butler llama la libertad de reunión como una precondición para la política o sea y incluso lo puede considerar digamos no está minorizando las violaciones de los derechos humanos pero encuentra como a nivel filosófico más grave inhibir la posibilidad de reunirse con personas afines para discutir un medio porque es como se genera incluso la idea de soberanía ya sea soberanía popular democrática como queramos por un lado por otro lado y justamente para para ensalzar la prohibición la criminalización de la reunión hubo también limitaciones explícitas de Piñera a la libertad de transporte ¿ya? entonces ¿cómo, cuándo y de qué manera podemos acceder al transporte público? que en un país tremendamente injusto como sigue siendo Chile a pesar de la prueba la gran mayoría de la gente usa el transporte público ¿no? entonces digamos estos dos factores son aseguran digamos no lo lograron pero eran la manera en la que el dictador intentó inhibir la soberanía popular exigiendo sus derechos durante nuestra revolución de octubre nuestra primavera ¿y qué pasa? o el tercer factor y el más importante que vamos a ver que es muy decidor de la urgencia y la frecuencia con la cual aparece la hora artística que vamos a revisar es el toque de queda y que seguimos viviendo hoy día que es una práctica completamente antidemocrática es distinto ejercer prohibir limitaciones sanitarias por COVID es muy distinto a tener un toque de queda que en sí es una medida militarista que tiene un peso simbólico y literal muy fuerte ¿no? y entonces entre el día 19 y el 26 se hizo el primer toque de queda desde la dictadura de Pinochet bueno en verdad también hubo ahí como la noche del 18 también hubo un de facto pero digamos oficialmente fue declarado el toque de queda desde el 19 y claro hoy día ya lo tenemos un poco naturalizado porque nos han tenido después ad infinitum en toque de queda pero digamos es una medida es una medida militarista que no es digamos menor espero que lo entendamos y espero que entendamos que desde Pinocho no no se recurría así que bueno y eso fue mi brevísima introducción histórica ven que me esforcé para no alargarla tanto y vamos a pasar al ejercicio visual que es como nos referimos en la en las ciencias de la imagen en las teorías de la imagen a relacionarnos con imagen me gustaría que sobre todo acá los tres compas que tienen la camarita bueno ahí veo que está la ñaña Eva y otros también sería interesante que hoy día dialogáramos un poco más porque yo creo que acá no hay expertos de nada o sea esto es algo que todos vivimos estuvimos como enfrentándonos con estas imágenes en redes sociales en nuestro acontecer muchos quizás las vimos en la calle entonces me gustaría que pudiéramos dialogarlas así que eso primero les quería mostrar una imagen del año 88 esta es una fotografía que captó la Paje Razuri no sé si ubican una fotógrafa chilena de mucha trayectoria muy interesante que tuvo un trabajo cercano con las disidencias sexuales con los márgenes de la de la sociedad muy interesada por ejemplo en las cárceles los locos en los circos pobres en los rindeboxeos bueno y ella en la plaza dignidad el 5 de octubre tras el apruebo del plebiscito del no no a la dictadura de Pinochet captura esta imagen en plaza y tal así que le vamos a preguntar ¿al quién se iba tenía que ir? el Seba parece ya se va estás elegidísimo elegidísime dinos perdona te atribuyo un género que no sé si es el tuyo dígame ¿qué ve usted en esta imagen? ¿qué le llama la atención por ejemplo? como decía Roland Barthes una foto siempre tiene un studium y un punctum el studium es lo que vemos lo que apreciamos o sea acá obviamente vemos una suerte de manifestación no pero también hay un punctum que es como lo que te punza lo que te llama la atención a tu ojo y que es distinto para todos los ojos o sea si tú me pudieras decir ¿qué es lo que te llama la atención de esta foto? estaba silencio ya si a mí lo que más me llama la atención son como las consignas como igual yo siento que ya tengo muy naturalizado el hecho de ver manifestantes en la plaza de la dignidad pero igual ya tengo la costumbre como de ver todo el monumento rayado o pintado o cierto tipo de banderas cierto tipo de consignas que aquí igual son súper diferentes creo que igual eso habla mucho como del periodo histórico en el que sucedió como es muy muy natural ahora ver no sé cosas sobre la FP el Sename o cosas problemáticas actuales entonces creo que eso es como lo que más me llama la atención ver la bandera chilena es como que se viera la época de la foto ¿no? es como eso te entendí como que se cacha que no es hoy día y que qué factores te hacen pensar que no es hoy día me dijiste la bandera de Chile las consignas ¿hay alguna otra cosa de la foto que te hace darte cuenta que no es hoy? la vestimenta igual o sea obviamente ahora la escapucha ahora con mascarilla obviamente por eso es una virus pero claro la vestimenta de las personas el monumento que igual se ve como más limpio ordenadito oye el blanco y negro también o sea aunque suene tonto decirlo pero es una foto en blanco y negro ¿no? que hoy día es menos común hoy día sería un filtro que simularía esta foto que parece ser una reproducción análoga ¿no? ¿alguien más le gustaría comentar algo de esta foto? Rodrigo la Fabi ¿qué más está por ahí? a mí me llama la atención también bastante lo que dice como Sebastián que es el tema también de de cómo estás como más como no sé si si ordenadito pero pienso que claro pues que era el tiempo que se tomó también la represión no digo que alguien no lo haga hoy en estos tiempos pero si se nota que es como como que está como más limpia la protesta por decirlo así un poco más tiene más miedo quizás como de rayar el caballo sí sí como que no sé como que siento que claro estar encima del caballo y todo pero como que como que es como más más claro con más miedo la apropiación misma del mismo monumento no no lo están haciendo como tan totalmente como uno lo dice el Seba que ahora se ve como que lo están usando pero no lo están apropiando claro como que no está en carne en ello no sé como que se como que se metieron en ahí entonces como como con miedo incluso como los brazos que tiene acá los veo como uno manifestante que está acá así como muy rígido también así como los brazos así extendidos entonces como que como que el lenguaje corporal de ellos me hace que como que están así como como que no lo siento como tanta libertad no sé o apropiándose así o deseoso no sé no veo como una o tantas emociones así como las que he visto ahora bueno por interno la Tamara nos decía que también le invito si es que quiere participar en vos si se atreve si no no hay problema que hay menos presencia femenina se ven menos mujeres piensa Tamara lo otro Cristóbal también nos decía por el chat que ve menos cuerpes o tres o sea yo me imagino que está hablando de disidencias visibles estoy abriendo el chat ¿se ve la imagen o se ve el chat encima pegoteado? se ve bien se ve bien la foto ah ya bacán para saber que no estoy interfiriendo menos cuerpos visiblemente disidentes sí yo estaría de acuerdo también a ver Fernando también dice me llama la atención poca diversidad de símbolos como a diferencia de ahora como que se repite la misma bandera es como en la bandera de Chile y eso bueno y Emiliano comentaba también algo lo saludamos Emiliano puede participar también en la discusión grupal creo que eso es de la aparición de una o sea esta foto muestra como una manifestación más higienizada por decirlo así que tiene que ver con este miedo que había en que no en que las minorías tampoco se mostraban más por lo tanto ahora si yo la veo o extrapolo este mismo monumento actual en la celebración ya vemos a un Chile más plurinacional abiertamente como que ya de verdad el mapuche nos oculta la mujer nos oculta nadie se oculta y todos nos apañamos en una sola claro y aquí vemos ya un monumento construido a partir de todas estas otras identidades a estos otres a la otredad que existe también menos ocultamiento Cristóbal nos decía antes que igual repensáramos según un interpreto ustedes si yo lo digo mal bueno también tírense a la agüita y conversemos acá en voz Cristóbal dice igual que él piensa que en los 80 usar la bandera de Chile si bien hoy día nos parece casi un poquito pacato como que era recuperar quizá los emblemas nacionales su comentario me acuerda de cuando vimos al Víctor Hugo con Oseo ¿se acuerdan que usaba la bandera de Chile la ponía sobre un bastidor en la primera sesión? por el otro lado el Emiliano dice aunque Elvira Hernández lo explica mejor la bandera de Chile sintetiza muy bien la iconografía de dicha época nos da ese dato también el compañero Emiliano ya pues entonces quería comparar disculpa yo también quería decir algo porfa porfa ¿querís volver a la imagen anterior? sí es que me acordé es como una iconografía que yo no he visto bueno yo viví en el estallido en la quinta región y allá el toque de queda era a las 6 de la tarde entonces era una cosa bien de loco tener que volver a tu casa a las 5 con sol con calor fue bien terrible pero acá no sé como pensé en esa como le decían bubucelas como esa corneta como de partidos de fútbol como que recordé como Chile como que recordé a Chile en el mundial como no sé como que hay una iconografía que como de mundial como de no sé que ya no existe ahora hay pito hay cacerola no sé si ustedes vieron no sé cómo se llama bubucelas le decían bueno bubucelas por si le decían corneta yo le digo claro era corneta en los 80 eso como que eso ya no existe no sé si no se ve tanto se ve menos se ve mucho menos sí y como que me acordé de eso como del fútbol oye ya vamos a ver quién va a ser mi alumno alumna alumne más mate que va a encontrar una referencia iconográfica que se repite entre el 88 y el y 20 años después o sea 20 30 años después ahora hay un problema que es que sin quererles tante toda la información y tapó un poco lo que estaba buscando yo en esta foto igual cabe mencionar que que es como el punto de discordia el punto de discordia de ese lugar ¿no? el llamado ahora o la llamada ahora plaza dignidad siempre es el punto en el que que todos quieren como tomar a modo de triunfo digamos tal cual bueno y tal el no más el no más se hace en zapata por interna que se atreva que se atreva al no más del grupo K está ahí entonces para que veamos hay un mito de que el arte no es político que me encanta y quería que habláramos del no más ustedes cacharon el no más ¿dónde está el no más en el anterior? arriba arriba del caballo o sea en pleno y acá lo veíamos en el no más en la bandera de Chile escrita arriba perdonen justo me salió eso adentro que les dejo yo toda la información para que vayan a recabar después la obra artística esa imagen me gusta porque la la bandera está rayada está manchada la no es inmaculada también esa como me gusta eso también aquí la la primera foto las banderas estaban inmaculadas y aquí la bandera no está inmaculada está rayada la buena folle también que están polémicamente ahora están están vistas las marchas arriba claro ahora ya no están no más acá está la buena folle la presencia de las banderas de de los equipos más controversiales también ahí se ve una veo yo al menos la bandera del colo-colo el no más es como un símbolo también un poco más de los 80 ahora eran menos pacos más gatitos menos pacos jalao más sexo volado más travesti claro menos pacos más travesti yo pienso que la imagen anterior no sé si es porque es blanco y negro de que se puede notar como que hay un grupo de personas que un poco mayor tal vez treintañero y que actualmente hay una participación súper grande y obviamente movilizada por gente muy joven entonces esa gente esa energía tiene esa garra de intervenir los símbolos de crear nuevos símbolos e instalarlo en estos lugares con mucha más mucha más fuerza sin miedo porque ya estamos a varios años de la dictadura y en ese momento había mucho miedo aunque haya ganado un plebiscito del no la gente todavía no sabía si era verdad o no era real siento que esto es muy real y nos agarra a todos como de una manera de soltarlo en la calle a través de distintas maneras entonces hay mucha juventud mucho cuerpo firme puesto mucha palabra que perdió el miedo un poco bueno recordemos que con el plebiscito y con los conciliados de la constitución de Jaime Guzmán Pinocho pasa Elwin era muy cercano a Pinocho se tomaban desayuno en la semana era cubierto por la prensa si uno va y mira los archivos de Televisión Nacional que es un culo nunca lo hagan porque están desordenados son súper mala gente y y no dejan entrar a nadie siendo que tienen una información valiosísima para la historia cultural reciente del país deberíamos expropiarlo bueno en ese si uno lo visita puede ver que Elwin tomaba desayuno con Pinocho una vez a la semana era cubierto por los medios como que él salía hablando bueno porque él quería hablar de los consensos pasa a ser con los conciliados lo de la constitución senador vitalicio Pinocho o sea digamos que el no tampoco lo mismo que ahora hay que tener cuidado creo yo con el apruebo como en la red de mujeres mapuche y todo como que tratábamos de en las entrevistas que nos han pedido o en las mismas marchas como decir bueno no soltemos la calle porque también el voto es una cosa y es importante pero es como asegurémonos ¿verdad? y bueno entonces yo quería pasar justamente con la iconografía del no más a ver de dónde sale el no más y pensando justamente en que en Chile tenemos una historia muy intrincada donde el arte y la política están muy implicados ahí pone interno Cristóbal dice yo creo que no era tanto el miedo creo que era más el escuerpo disciplinar el castigo brutal a las diferencias yo también estoy pero también creo que había de todas maneras mucho mucho miedo bueno este es un registro de Jorge Brandmayer al lado del puente de los carros en septiembre del 83 estamos pensando que ahí estamos ya he entrado la primavera de la primavera de la primavera o sea ya está habían sido convocadas la primera jornada de paralización y movilización nacionales primero por el sindicalismo pero rápidamente por la sociedad civil insurrecta empiezan las primeras grandes jornadas de protesta nacional asume Sergio Onofre Harpa que hoy día trata de ser pintado como un gran demócrata que se abrió al diálogo con la sociedad civil en dictadura es completamente mentira él era un sanguinario que militarizó las calles de Santiago desmedidamente más de 18 mil uniformados fueron lanzados a las calles solo de Santiago y a través de todo el país en esta época y hubieron la primera jornada desde que asumió de protesta creo que Onofre asumió un miércoles todos estos minidatos van a estar en mi libro pero por si le interesa pero el Sergio Onofre asumió un miércoles y el viernes estaba convocado una jornada de protesta y murieron ese solo día como 29 personas asesinadas es algo que vemos que si lo comparamos obviamente ahora también fue terrible se asesinaban muchas personas pero era obvio que en esa época estaban mucho más a rienda suelta los milicos entonces en pleno de esta época el grupo cada que nos alcanzamos a ver en las otras clases yo tampoco quise darle mucho énfasis porque hay mucho de ellos a veces un poquito más investigado pero bueno es el tema de cada uno cómo trabajan las fuentes el cada había empezado el 79 para no morir de hambre en el arte que es un hito en el arte y se asesinan en el mercado central en la esquina que está cerca del puente sí por el puente de los carros acá estamos al lado digamos esta sería la vereda norte y para acá sería la vereda sur si mal no recuerdo como donde está siendo tomada la foto también hay un video de esta acción bueno y el grupo cada había empezado el 79 con para no morir de hambre en el arte donde reparten litros de leche en una población de la granja del sector de la granja intervenía con un mensaje en simultáneo publican en una revista alternativa un poema sobre el hambre durante dictadura y luego una cantidad menor pero simbólicamente similar a lo que habían repartido en la población en tierra en un cofre de acrílico que permitía ver las bolsas de leche en la galería centroimagen y se pudren entonces esta leche queda en una galería de arte pudriéndose con un olor fétido versus la leche que se reparte en las poblaciones y esto recuerda una de las medidas de la unidad popular que era de entregar medio litro de leche a menores de 15 años y mujeres embarazadas diarias que efectivamente durante el tiempo que alcanzó a estar Allende se cumplió y se repartieron cifras como millones de litros de leche o quizás para los veganes hoy día no sería tan bacán pero bueno valió un poco lo que fue el hambre en esa época que estaba saliendo como Chile nos olvidamos que era feudal básicamente en esa época Mikuku, Yem, La Irma en su comunidad en su love o sea era ya era esclava del latifundismo o sea ellos tenían que adquirirlos bien en una pulpería Chile seguía en comillas medio evo en esa época entonces igual fue un momento de muchas transformaciones muy rápidas no la primavera de Elwin luego la unidad popular bueno y así sucesivamente sigue el grupo cada en dictadura lo pueden buscar hay bastante información pueden referirse al Hemisféric Institute de la Universidad de Nueva York que tiene archivos de arte y performance y política en Latinoamérica pueden referirse al Reina Sofía que ha adquirido las obras y el 83 liberan esta consigna a través de cuatro pliegos de papel no más y una pistola y en el fondo la intención detrás del grupo cada que eran Diamela Elti Raúl Zurita Lotti Rosenfeld que falleció recientemente Juan Castillo y Fernando Balcels Fernando Balcels era sociólogo Lotti Rosenfeld Juan Castillo Artistas Visuales Raúl Zurita de Amela Elti Testitores era de que la gente se apropiara de esta su obra de arte era como un conceptualismo politizado radical porque la idea era no que quedara en un marquito y para venderse en una galería sino que la sociedad civil se apropiara del no más y la empezara a replicar en sus distintas luchas y podemos ver después lo recopilaban prensa videos donde la sociedad civil adoptó rápidamente el no más una compañera decía que hoy día no es tan visible pero yo en verdad en todas las protestas lo he visto quizás hoy día hay más multiplicidad que igual es muy bacán o sea que me parece muy bueno y esta es la primera vez que lo liberan alcanzó a estar como dos minutos llegaron los carabineros de Chile tuvieron que ir digamos cada uno por su lado de los coayuvantes del CADA para que no lo apresaran y bueno unos meses después lo vuelven a hacer en el Cerro San Cristóbal no perdón en el Santa Lucía en el Huelen esta intervención del CADA entonces acá un ejemplo de que artistas visuales siempre han estado inmiscuidos en la protesta política y aportan a la visualidad de las de las protestas arte contemporáneo asociado hay había una interferencia el ACA arte contemporáneo asociado a uno de los gremios de arte contemporáneo yo lo estaba como parte del comité directivo en el tiempo de octubre que aúna los trabajos de diferentes trabajadores de las artes contemporáneas sean educadores artistas teóricos curadores etcétera 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 y obviamente durante el periodo de la revolución de octubre uno se empieza cuestionando de qué manera está apoyando de qué manera está repudiando lo que estaba pasando en el país de qué manera está apoyando a la revolución social y entonces se hizo el día 23 de octubre que cayó miércoles que hubo una convocatoria del mundo de la cultura para aglomerarse en Plaza de Armas hicimos un taller de carteles entonces lo que hacíamos era preparar una base con un stencil muy sencillo del no más y transeúntes que iban pasando manifestantes de todo tipo primera línea familia adultos mayores jóvenes disidencia les ofrecíamos quería un cartel y teníamos materiales de arte entonces como que a nivel colectivo esto no es una obra de una persona es una obra de ACA nos reapropiamos del CADA hacíamos ahí como una pequeña historia memoria del arte y la política local y la gente podía poner la consigna que quisiera salía no más AFP no más manchones de rojo similar a la sangre no más sacre no más falsa democracia no más miseria y así acá se alcanzan a ver algunos de los ejemplos de ese día ustedes me van interrumpiendo no más hablen hablen y puede que después hayan más ganas de opinar en otras jornadas y el día se hizo un cabildo el día viernes 25 ustedes se acuerdan que el día viernes 25 de octubre fue la marcha más grande de la historia que así fue llamada fue conocida no me cuesta si es así pero voy a hacer entrar una compañía pero digamos fue efectivamente muy multitudinaria había mucha contradicción entre cuánta gente contaba los medios alternativos de miles de miles y versus la prensa oficialista pero en fin saliendo se hace el cabildo y se arma una comisión especial que se llamó Comisión de Acciones de Movilización de acá que fue un grupo digamos anónimo colectivo donde se decidió como armar orgánicamente diferentes intervenciones en el espacio público entonces fue todo diéndose después del cabildo hablando de la constitución no sé qué sale este grupo como de acción directa algo que me encanta también de lo que estamos viendo es que es como muy do it yourself como que la idea del autor artista autor empieza a quedar en el pasado en estas expresiones entonces alguien sale que tenía una tela crea un gran pliego larguísimo entonces empiezan a intervenir distintos monumentos públicos y esto fue conocido popularmente luego salió en la prensa replicado como los amortajados les decían amortajados y por ejemplo acá vemos unido en la gloria de la muerte de Rebeca Mate afuera de donde de Bellas Artes ¿verdad? entonces también como a quien a alguien le gustaría quizás opinar como qué visualidad representa o sea al cubrirle de qué manera se están alterando los símbolos o que pareciera cuál es la transformación que reciben los monumentos al ser digamos amortajados o tapados ¿qué les hace a ustedes? ¿les transmite algo? ¿les gusta? ¿no les gusta? yo vi algo muy similar que estuvo por un tiempo ahí no sé el nombre de la obra pero que está casi al lado de la telepisa y que estaban también cubiertos y eran con tela roja y es una es una obra igual grande donde hay más que dos dos cuerpos podríamos decir hay más y me llamó la atención también eso de que estaban cubiertos pero esa vez con rojo no sé si será parte de lo mismo o esto es algo aparte yo creo que eso es lo interesante también como yo creo que estas opciones como que también o sea es como bueno el no más lo crea el cada pero la obra solo se completa cuando es apropiada ¿no? como por los por transeúntes por civiles por grupos minoritarios y lo mismo esta obra o sea yo creo que si fue o no acá como da un poco lo mismo ¿no? como por lo mismo también la obra es como no es Aligüen para acá o no sé quién para acá sino que es acá como este grupo y que empieza a hacer esta intervención y también como quizá alguien más la ve y la replica a su modo o se le ocurre en paralelo sin tener idea como que a mí eso me parece también interesante bueno y podemos ver lo mismo en el monumento José Martín ¿no? un poquito más hacia hacia el oriente por ahí en la misma plaza de la dignidad y acá también vemos como el amortajado es también una bandera de Chile se les colocaba vemos esta iconografía ¿no? esta imagen fue replicada mucho salió en el en el país de España en el diario y nada acá ya tiene una ¿qué opinan? ¿ustedes como parece como un cadáver? la imagen voy a volver a la imagen anterior sobre el cubrir el rostro que me parece que puede tener dos lecturas por uno también es quitarle la identidad a algo como quitar la identidad de un territorio que se se está movilizando se está revolucionando un poco entonces dejarlo neutro y por otro lado me acuerdo mucho de que hubo como mucha discusión sobre la gente que salía a la marcha con las capuchas entonces necesitaban identificar sus rostros para estas personas justamente después poder agarrarlas entonces siento que puede tener esas dos variantes de quitar algo pero también cubrirse para no ser identificado porque en el fondo teníamos que salir a la calle y de alguna manera protegernos la identidad tiene que ver tal vez algo así como la identidad me da la impresión como hay una teórica feminista italiana que me encanta que es Rossi Braidotti que tiene unas charlas que les recomiendo sobre la balaclava como también el pasamontaña como dice Fernando por el chat el anonimato y ella plantea cubrir para revelar ella lo lo percibe así un poco como bueno como bien dices tú la persecución no a veces no solo no solo la horrible brutalidad policial sino también como en tu pega o los familiares como que en el fondo podían había muchas cámaras también como y no todos digamos se sentían tan a gusto con que su imagen saliera digamos en los contextos de protesta y Rossi también Braidotti lo piensa como sobre todo cuando mira las Pussy Riot como que analiza un poco a las Pussy Riot en Rusia y como piensa que también usa la balaclava usan el pasamontaña y ella dice cubrir para revelar como que en el fondo cubres y anulas también tu identidad personal o individual también para revelar una identidad de cuerpo social como también más extensiva como que eso a mí siempre me gustó esa interpretación Cristóbal dice por interno la desidentificación y apertura a lo común claro bueno y esta este otro amortajado que fue quizá el más famoso también vemos que el mismo chique de acá que está acá también está cubierto cuando hace esta intervención y ahora vamos a pasar a algo que un poco ya refiriéndose no al mismo quería como contrarrestar por ejemplo esta intervención al monumento de Martí en el libro lo miro con esta obra por ejemplo que es del ¿de qué año es? del 97 Patrick Hamilton que es un artista contemporáneo chileno también como él previendo lo lindo del arte y también eso que hablábamos al comienzo ¿te acuerdan? de que el arte es un objeto irreductible que también como que no hay que pensar o yo no es lo que a mí me interesa y yo creo que no es muy usual o útil pensar también el arte como un documento de algo solamente o sea como creo que se se inhibe como la verdadera potencia creativa de las prácticas artísticas cuando las pensamos como un testigo de otra cosa ¿cachai? o sea porque yo pienso por ejemplo en esta obra claro es testigo de lo que estaba sucediendo la revolución esta obra sucedió durante la marcha más grande de la historia ese viernes 25 obviamente está marcando su tiempo directo pero yo luego la comparo con esto y pienso cómo el arte puede tener como una funcionalidad incluso premonitoria cómo nos hace quizás cuestionarnos como la linealidad del tiempo y vamos viendo cómo subyacen durante la transición por ejemplo en la transición Patrick es como un artista que expuso mucho y que es muy utilizado para pensar la crítica al consumo durante la transición como él hacía un arte decorativo pero que criticaba lo decorativo o sea como dentro de lo políticamente correcto ponía imágenes de motosierras de violencia mezclaba imágenes de los rascacielos de San Catan con herramientas de obreros entonces hacía como una una juxtaposición entre como la gente de a pie que está sacando la mierda para que existiera esta otra imagen de el chile jaguar de latinoamérica primer mundista que no somos latinoamericanos que no somos mestices no somos champurrias como que se hace un poco aparente la obra de Hamilton y a mí me gusta mucho revisitar estos proyectos que es casi como un ejercicio como del alumno de arquitectura parece como una maquetita que es tomar la foto del monumento intervenirla con este esta textura toda kitsch toda como un poco infantil un poco de niñita rosada como también como digamos revestir este este símbolo del obelisco que habla también del colonialismo o sea como el obelisco se transforma en un hito de poder en Europa porque ellos lo robaban de los distintos obeliscos del levante de Mediterráneo de Egipto y todo y los llevaban y los ponían en París digamos en diferentes ciudades entonces como luego se empiezan a replicar y a crear estos obeliscos como símbolos fálicos también del progreso de la civilización entonces al revestirlo con este material como medio burlón también como que muestra como parodia un poco este falo como que lo revela también como no solo como una estatua que uno naturaliza al pasar muchas veces sino también como el símbolo fálico que está detrás no sé alguien tiene alguna otra interpretación de esta obra si no podemos pasar también a esta mira el Patrick esto ya 2007 o sea él sigue mucho tiempo también como jugando a estos proyectos arquitectónicos les llama como arquitecturas revestidas sigue mucho tiempo también pensando acá estamos revistiendo el el edificio de la telefónica que fue el rascacielo más grande de Chile en un momento o sea perdón de Latinoamérica en un momento y que era como un hito del progreso chilensis y todo de que de nuevo las retóricas de la falsa blanquitud del progreso económico y lo reviste con el mármol o sea como una cosa que le da sobre el anterior Emiliano nos dice es gracioso pero usa los mismos patrones que los videos carosi sí efectivamente parece los videos carosi carosi me encanta claro le da como algo camp como del consumo es como si uno pudiera ir en el super y robarse este falo en el super no sé pienso ahora como intervenir no sé por el costanera center así con el mantel carosi viendo como con un material todo no sé como un sí habla el largo de los videos también por adentro por el y bueno y el claro se imaginan recubrir todo el costanera center con un papel no sé como con un papel de regalo de pokemon así como sea muy bacán hay uno hay uno unos chicos que hicieron unos grafitis sobre el costanera center que bacán ahora en la revolución igual a mí me parece esto un poco de plástico no sé pienso que es como arte para la concertación creo que que todo lo que pasó el año pasado y este en las calles es mucho más aguerrido me parece mucho más me parece que tiene mucho más sentido que esto esto es como una obra así como de como de libro así como como hacer una obra así los cinco pasos para hacer una obra no sé me pasa que como que también lo veo súper obsoleto también muy lejos de lo que realmente estaba sucediendo sí encuentro súper lícita tu tu observación tu opinión y como solamente no es por defender a Patrick como su obra es su obra y él verá cómo se defiende o no se defiende sí creo que es como este hablando de arte contemporáneo sería como injusto que no mencionara así como el fenómeno pop como que justamente es como una contradicción quizá en Latinoamérica a veces el pop es un poco más politizado pero en general como no sé pues si uno piensa en un Warhol en un Liechtenstein es como hasta qué punto se están mofando del capitalismo o hasta qué punto es capitalismo o hasta qué punto es esa contradicción lo que hace la obra es como que es o sea para algunos para algunas o algunas puede ser muy claro no puede ser no esto me parece que es un arte de galería un poco fome y es súper lícito a mí igual me interesaba como revisitar esta obra no pelada sino como en relación por ejemplo a esta intervención de Martí o me interesaba pensar porque hay una iconografía que se replica ¿no? o sea más allá de si nos gusta o no nos gusta si lo podemos criticar yo encuentro que hay que criticarlo todo ¿no? pero a ver un segundito esta obra también que reviste con el mármol o sea independiente que no nos tiene por qué gustar pero están estas materialidades que se superponen ¿no? como la materialidad del mármol contra este rascacielos o sea ¿qué significa ese desplazamiento independiente que luego no nos va a gustar nunca más esta obra y aparte yo la traía a colación más que nada para compararla con esto por ejemplo con el Delight Lab ¿no? sí pensé que ibas a hacer eso sí muy predecible mi libro ah bueno y en fin y por interno nos decían pero igual hay operaciones de desmonumentalizar y de remover la piedra sí yo o sea yo en general como que no soy muy jueza o sea puede que me guste algo más o no o sea yo me especialicé en performance y disidencia latinoamericana contemporánea pero no quita que la clase pasada vimos pintura y yo les mostré unos ejemplos de pintura que me parecen muy relevantes y muy interesantes cosa que alguien podría decir bueno pero la pintura es una cosa burguesa del pasado y todo y es como bueno en parte sí también pero también es innegable que el Simón Bolívar que vimos de Dávila causó más polémica que cualquier obra de la avanzada que desmontaba el patriarcado de los símbolos y no sé qué bueno qué lindo pero a veces también como el mundo del arte a veces se nos olvida que podemos ser muy endémicos ¿no? bueno pasa en todos los campos en realidad como que qué lindo que estés deconstruyéndote pero de qué manera eso también le va a llegar a alguien o le va a impactar o a quién va a ser o por qué o cómo digo son contradicciones y también como a mí me encanta el arte y la historia del arte y yo igual hago como perfo en la calle ¿cachai? pero también no me resto de también pensar como por el hecho de pensarlo porque me entretiene como también otras expresiones un poco más conservadoras ¿no? pero por eso como que era como arte de la concertación o esas denominaciones como arte fondatizado ¿cachai? como que por supuesto que esas imágenes que tú muestras responden a una época claro y yo creo que todo eso se destruyó no sé qué valor van a tener 10 años más después de lo que ha pasado es como que se ve un salto bueno siguiendo tú Fernando nos decía por interno igual sin saber el trasfondo de la intervención fotográfica del obelisco no te preocupes Fernando yo siempre desmiento la idea de que hay que ser expertos en arte para tener una reacción importante y válida así que da 100% lo mismo y sobre Hamilton dice me pasa que la confundiría como con una intervención del 100 en un día o del hecho en casa como estos festivales como culturales que se han hecho que creo que esta intervención en el obelisco con lana incluso o sea está diciendo no ubico todos esos espacios pero creo que son estas intervenciones como del pato gigante que se desinfló que fue muy divertido sí efectivamente yo creo que es interesante pero me gusta de que tengamos estas reacciones y nos haga ver cuál es la diferencia entre esto a esto como hay diferencias sí estamos viendo que hay como una proxemia como con la movilización social muy profunda y en el fondo más que definir si una es mejor o otra eso para mi casa como cuál me gusta más cuál me llena más o si ninguna de las dos es rubio mío pero lo interesante es que podemos ver este salto a mí lo que me exactamente a mí lo que me parece interesante es ese salto que es como un poco el símil de lo que vimos al principio como lo higiénico de la protesta del 80 o de la manifestación en el monumento versus la manifestación ahora aquí es lo mismo que no es como decía en su lenguaje en donde sí atacaba con su mismo pero con algo más higiénico nomás y aquí y después saltamos a estas intervenciones que son crudas donde acordémonos de cuando The Light Lab proyecta la palabra hambre en el día en que hubo manifestaciones en el bosque donde no tenían que comer entonces como que claro hay un salto un salto cuántico heavy como en discurso y porque una de las obras también que vemos ahora en la calle que en el fondo la calle se convirtió en una en una galería de arte del pueblo donde uno se podía yo me iba caminando hacia la plaza y me iba leyendo los muros y te iba armando historias y todo este contexto que estaba sucediendo y lo que hablábamos que en el fondo muestra este Chile plurinacional que está cansado de los abusos en todos los en todos los sentidos y en todas las esferas de como ser humano en el trabajo en la educación en la salud entonces claro que ahora cuando vemos esto nos parece super higiénico todo lo que hay de aquí para atrás porque ya nos volvimos viscerales por eso el Chile despertó en el fondo o sea estamos ya tenemos los ojos mucho más abiertos ya no nos vienen con cosas por eso el monumento se pintaba de rojo y al otro día lo pintaban de negro y al otro día lo volvían a pintar de rojo y después de negro y rojo y negro y así y así va a seguir esto en el fondo exactamente ¿alguien más quiere dar su opinión? también pienso como que también hay hartos iconos que aparecieron desde lo ridículo el Pikachu el sensual Spider-Man qué sé yo entonces ese obelisco pintado de rosa como de Karosi puede ser un mantel también puede ser la ridiculez de quitar la carga simbólica a un objeto poniéndolo así desde el ridículo desde el absurdo entonces como que también se abren muchas posibilidades cuando hay cosas muy serias muy potentes y otras que reámonos de esto es absurdo esto está pasando hay gente que a lo mejor no lo vive como nosotros de darle una carga tan fuerte hay gente que alucina con esto que puede ser una broma estaba pasando esto en Chile no sé puede ser como algo paralelo para muchos y reírse de esto no está mal también bueno en todo caso déjenme decirles que igual al traer a colación esta obra como que se polarizó mucho la discusión lo cual a mí me gusta como también provocar como cierta reacción me parece interesante más que nada da lo mismo como que a mí no sé si Patrick Hamilton es mi artista favorito del mundo pero sí como comparando esto se arma un como que mi libro por algo se llama crítica de barricada era como superponer imágenes buscar rizomas como que en el fondo van a provocando reacciones y al final y pasa y pasa con mis polémicas de los mapucheos y todo que igual lo que yo digo tiene solvencia histórica entonces como que no me pueden decir que no pasó que no fue sino que está y cuando tú contrapones como ciertas ideas generan como esa explosión así que por eso también sin querer queriendo están aprendiendo como sobre historias de el arte contemporáneo o historia contemporánea porque justamente una de las estrategias más interesantes a mi parecer para pensar lo contemporáneo es oponer aunque suene muy tonto pero no es tan tonto oponerlo con lo justamente anterior y a veces después de eso oponerlo con lo justo justo anterior entonces como transitando entre el arte de dictadura el arte de los 90 y el arte del estallido social eso nos muestra nuestra parte de nuestra identidad contemporánea y que es muy difícil entenderla porque está ahí inmersa está ahí en un punto desde una óptica como este ejercicio de ir un poco para atrás ir un poco más para atrás ir para adelante ir contrastando y como generando estos estos relámpagos como de de emoción para mí eso es una forma válida de conocer y así me gusta a mí como pensar pensar no solo desde la cabeza sino desde lo gutural como que generar esas reacciones guturales Cristóbal lo decía por interno operaciones de parodia sucia frente a la parodia higiénica podría ser entonces según Cristóbal esto sería una parodia sucia versus esta parodia más higiénica interesante ya tenemos un pensador de las imágenes contemporáneas ahí yo creo que eso es lo interesante generar vocabulario generar discusión generar debate bueno igual me llama me llama mucho la atención disculpa que todas estas expresiones estén tan cerca y tan centralizadas y todas muy cerca de los museos de lo elitista que es el arte también no no he visto todavía además de que a pesar de que es en el espacio público no he visto expresiones fuera de Santiago por ejemplo ni tampoco en poblas y que hay mucho hay mucha gente mostrando este tipo de expresiones en los lugares populares que es donde más se sufre sí toda la razón creo que también obviamente también hay de la pobla o sea estoy 100% de acuerdo contigo como que yo igual en mi introducción me hago cargo un poco de como por qué no me estoy justificando solo lo tiro así como porque salió el tema de que yo vivo en Santiago entonces como que investigo como desde mi experiencia también y los archivos y hay como una cercanía ¿no? como que tiene que ver con lo situado pero también decir que bueno también está bueno o sea está todo muy centralizado el pensamiento del arte los museos la infraestructura cultural está súper centralizada armaron ese mamotreto del Cerrillos que es como jajajajaja como que van solamente como que le hicieron más largo el trayecto a los cuicos que van como a investigar y a todo que somos la élite cultural o sea yo también creo que vivimos un abajismo muy fuerte en Chile donde nadie quiere asumir sus privilegios y es como igual sentarse a hablar de cultura queramos o no es un privilegio igual en un país como tan injusto no digo que debería ser así yo creo que deberíamos pelear porque no sea así y todos podamos acceder a la cultura y al pensamiento crítico pero claro que hay un centralismo y igual está interesante pensarlo no digo que lo que tú no estoy contradiciéndote ni tratando de excusarme de nada pero digo está interesante también como la pobla llega al centro como que igual está interesante ese movimiento y también bueno justamente porque se va a plaza de dignidad ¿cachai? como bueno porque también creo que hay algo interesante en disputar como que me preocupo mucho en el libro me interesa ver cómo se disputa la imagen del poder o sea quién ve cómo se ve igual está interesante o sea efectivamente hay mucha producción que ocurre en ese núcleo y yo creo que es criticable en cierta parte es como bueno ¿por qué no vemos otras expresiones en regiones en poblaciones teatro popular tinku ¿cachai? como también esas son expresiones estéticas válidas ¿cachai? y interesantes de pensar muy interesantes pero también digo como el muralismo que también es como una figura súper del espacio público ¿viste? sí, súper bueno Cristobal nos está diciendo que en el mapa botán la estatua de los colonizadores por internet Carla también decía anterior en la Chile se hizo una escuadarte protesta en la Pobla de los registros visuales bueno Carla ¿cuál era esa expo? ¿te acordás de nombre? por si lo compas no me acuerdo pero el año pasado durante las protestas en el frontis de las chiles se proyectaron registros de las poblaciones que se habían hecho en las poblaciones y ahora eso fue un festival o hubo como de hecho creo que es en este mismo contexto del foro de las artes no sé si sacaron un libro o sacaron como un video festival pericérica ah ese ah pericérica buena y que lo organiza también artistas Pobla no es solo como uh glamuricemos lo que está pasando en las poblaciones sino como a productores culturales que está el Emiliano Navarrete quería decir algo por interno dice sobre Harrison si me escucho si 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 dilo una acotación recuerdo a unos amigos de Valdivia Concepción con respecto a la obra de Hamilton que a mediados del 2000 se volvió con papel craft en la pinacoteca de la UDEC simulando un paquete de encomienda con un no me acuerdo cuál era el destino de ese paquete como podrán entender si bien no se puede comparar lo enorme que es el celular de la telefónica versus la pinacoteca pero en Concepción eso sería lo más visible y luminoso que existe en la ciudad claro y que algunos de esos integrantes luego en Valdivia a principios de la década 2010 replican esto con los paraderos de micro disfrazándolos de amanita muscaria generando un chiste y una psicosis colectiva de de que había una sobreabundancia de amanita después mucha gente tanto del sur de Argentina del sur de Chile del norte de Chile para Valdivia viajaron a Valdivia con este mito de que había amanita muscaria cuando en realidad era toda una broma con respecto a envolver todo con el patrón de dicho hongo qué bacán o sea igual no es necesario que la gente de Santiago lo sepa pero son humoradas y son hitos artísticos que dan identidad tanto a ciudades como tan separatistas identitarias como Conce y Valdivia frente a lo que es Santiago que es donde desgraciadamente se inscribe la historia claro como suele ser concentrada en los centros metropolitanos y no y además la pinacoteca es como un hito o sea tiene un como de la época de los socialismos reales como moral de este muralista mexicano que traía toda la historia como el muralismo comunista y el latinoamericanismo el indigenismo artístico bueno vamos a pasar estamos en la hora ya los que tengan que irse yendo las los que tengan que ir partiendo tienen que irse ah mira quizás como para fomentar la discusión en vez de pasar por las obras de Delight que igual las pueden encontrar en internet o yo igual hice como la historia de cuál fue mi mera y como respondían a Piñero respondían a no sé qué eso va a estar en el libro igual y pero esta obra me parecía interesante ahora en el COVID la de hambre y la quise comparar también con una poetisa punk una poetisa alternativa de la época de dictadura que vive en Plaza Dignidad vive en esos edificios que es la Carmen Berenguer y quería solo como para cerrar para dejar una última provocación y que sigamos conversando los que pueden y los que se tengan que ir obviamente pueden también abandonar con una página de Bobby Sands que es un poemario que saca la Carmen Berenguer el 83 su primera publicación en plena dictadura muy cerca de la primavera de Jarpa también como hablábamos antes y él hace una metáfora muy clara o sea hoy día lo entendemos como una metáfora pero en la época fue algo completamente obvio a lo que se refería basándose en un guerrillero de la era de la guerrilla revolucionaria irlandesa que fue Bobby Sands que hizo una huelga de hambre que duró menos que el machi celestino y que murió de hambre por la causa por también tenía temas culturales que quería que respetaran en la la cárcel que no le dieron similar a los temas espirituales del machi y que murió de hambre y entonces como que basándose en esta historia habla del hambre y de la tortura y de la muerte en dictadura y va a hablar como que las mismas la portada es un muro o sea ella dibuja como ladrillos y como que la impresión de la de la de la página fuera la muralla como que ella era como que buscaba hacer graffiti a través de esta impresión y lo mismo entonces ella me hablaba le hice una entrevista hace poco y decía como que ya no le cabía como el izquierda-derecha izquierda-derecha occidental como que ya no el deseo la pulsión de muerte y erótica era tan grande que buscó la manera se las arregló muy precariamente para que ya el hambre fuera entrecortando como toda la página ¿no? y entonces Emiliano a ver la Carla nos decía un grafito con máquina de escribir un grafiti con máquina de escribir claro estaba buscando similar con offset el hambre y entonces yo comparaba después con Delight en el libro y habló un offset urbano como que que la muralla se vuelva nuestra página para escribir nuestra constitución para escribir nuestra realidad para autodescribir y autonarrar nuestra nuestra soberanía ¿no? como comparándolo con este trabajo de Delight así bueno y nos quedamos con esa imagen también para ver el fascismo o sea entre como todos los fachos y también mapuches como canutos que me han estado mandando amenaza de muerte estos días entre la Cheril y la Yeguá que no están bueno hicieron un videojuego matándonos con a las personas que participaron de la Yeguá con el Delight que no es única vez que le censura la obra también o sea como darnos cuenta de que claro también como que me quería quedar con esta imagen como para cerrar el curso porque es como darnos cuenta de que también nuestra cultura disidente hay que cuidarla como que en el fondo no es tan gratuito como que igual hacer este tipo de intervenciones como que se vuelve un poco no sé porque persiguen igual no es tan fácil como que a veces cuando vemos el powerpoint con las imágenes es como que lindo que bruto pero al final como que siempre cerrar con esto de que de verdad estamos como disputando la cultura y el país en este momento y que está súper peligroso quizás es terminar en una nota un poco triste o fome pero como me parecía igual bueno como recalcar como que no hay libertad de expresión realmente no hay libertad de expresión y que la gente disidente los artistas las artistas disidentes igual como que no no hay libertad de expresión hay persecución como que en el fondo creo que es igual es importante politizar nuestros espacios como este espacio de discusión no es gratuito como que yo creo que es importante igual como hablar valorar reflexionar como nuestra contingencia nuestra realidad cultural y artística como que es una estrategia directa para también participar y contribuir a valorarla como a y a cuidar a las personas que son parte y no es yo no es la Cheril no es Octavio Gana y Andrea Gana sino que es todos los que están participando en esta también revolución cultural había un comentario creo ahí veía un compa le voy a preguntar ya voy a salir un poquito y puedo proyectar otra cosita pero para ver los nombres el Dorian parece que lo veía inquietito como que quería algo agradecido digamos de la instancia como del pasaje digamos como por esta sucesiones de épocas como partir como por la fotografía digamos como del no y pasar digamos como por y hacer un recuento de en ese sentido me pasó y me pasa digamos que que efectivamente estamos viviendo digamos un proceso como artistas en donde estamos alejados de todo digamos como marco que nos pueda digamos como dar un una tranquilidad sí o sea creo que estos espacios son de acompañamiento y son para poder reflexionar y poder darnos el lujo y lo digo con esas palabras como el lujo de poder estar repensando y pensando digamos como en estas cosas y creo que es válido y es necesario para poder acompañarse porque siento que de pronto este sistema neoliberal a pesar de que hayamos ganado digamos como la prueba para comenzar a cambiar todo este proceso nos mantiene digamos como distante y en ese sentido como lo que más rescato de las obras digamos como en cuestión de ahora es eso como que que se arma un graffiti y luego en eso se pega un Pikachu se va haciendo como un collage y va hablando digamos como el acompañarse después de estar haber estado tan solo y solitario me cuestiono por ejemplo de este museo que se va a abrir o se abrió no tengo idea de este museo de la dignidad donde se recopilan digamos como ciertos elementos que hay digamos y que se hicieron para la calle o desde la calle y se encierran en un museo digamos cuando sigue pasando todo y siguen sucediendo cosas y siguen y van a seguir sucediendo me cuestiono hay como o cuestiono digamos como el rol de estos espacios donde encapsulan nuevamente estos procesos que están tan vivos y que y que tomo una cosa que acabas de decir tú que lo escuchaste un tiempo atrás que decían como bueno la constitución ya está escrita hay que mirar solo las calles ahí está la constitución si es que queremos como tanta tanta la constitución sí tiene que traer el marco legal pero ahí está y ya está y y eso me pasa como a nivel de reflexión como la la luz por ejemplo la luz lo encuentro como algo que está tan latente ahora como tan contingente la luz y que en algún minuto se pudo estudiar como la luz en la pintura hoy en día es como la luz en los edificios en las intervenciones etcétera sí súper de acuerdo me recuerda tu comentario como la importancia también de más como de museo museificar la revolución como que me parece interesante las distintas iniciativas autogestivas de registro como de registro digital 3D tengo una una colega hermosa que es la Vania Montgomery una investigadora de lo el arte del ochento el arte político el arte de mujeres seca 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 una investigadora lesbiana que les recomiendo que revisen como su su trabajo y ella estuvo colaborando durante octubre como con el registro digital y que no era tan difícil como que ella se sorprendía porque cero computina cero como del la tecnología super trupe sino como pero era fácil como que si tenía ahí una amiga tenía ahí una cámara tenía ahí un compu sacaban registro de el caballo la dignidad de distintas intervenciones de muro porque llevan siempre los evangélicos y las tres comunas a limpiar y como hasta que cambiemos este país va a seguir siendo así parece ser cachai nos van a seguir amedrentando a los artistas disidentes y y creo que es bacán eso como pensar de repente cómo cómo usar la tecnología para avanzar la memoria como más allá de museiticar o glamorizar la revolución cachai bueno y algún comentario de cierre estamos en ahorita ya nos pasamos un tiempito pero habían hartos temas si hay algún comentario final de las obras que vimos quieren darme una apreciación una crítica constructiva o lo que sea sobre cómo fue el taller obviamente si hubiéramos tenido más sesiones esto en un semestre por ejemplo pudimos haber entrado como a muchas más temáticas pero al final fue todo más reducido la Ale parece que la veía ahí como yo adivino la gente que cree como que se ponen así como inquietos para mí ha sido súper interesante poder revisitar la historia desde un lugar muy desde ahora como lo que tú ves que está pasando porque siempre estamos acostumbrados a que nos enseñen los adultos los sabios y que es bello eso pero alguien que lo ha visto desde otro lugar desde una inocencia desde una profundización a mí me gusta mucho porque eso no puede contrastar cosas y por sobre todo seguir con el impulso de cómo hoy en día también cada uno puede descubrir un espacio para motivar al otro a lo mejor con el título ya del taller yo me motivé porque era distinto a otros títulos que son más formales y que viene de alguien que tal vez tiene una cierta formalidad pero que también abre muchas posibilidades entonces yo estoy fascinada con esto y como con muchas ganas de seguir indagando desde los territorios desde la risa también desde lo serio que puede ser esto y muchas gracias totales a mí me gustó Carrieta muchas gracias a ti verdad Mañum y Mañum Colena Todes y como ojalá sí como yo en verdad como si es que me dicen sabéis que me cargó pero pensé Caleta y yo quiero hacer un taller yo quiero escribir yo quiero armar una perfo eso para mí es todo como que en verdad como porfa si sigan indaguen como pueden estar 100% en desacuerdo conmigo pero como si te inspiro como para que busquéis más sobre Delight o sobre la Loti o sobre no sé quién como que ahí está todo ¿no? sí de hecho falta un poquito más de tiempo si Cristóbal por interno decía que le hubiera gustado más tiempo quizás más sesiones o más largas igual más claro en la U a veces son de 3 horas pero cortadas por la mitad y podís como entre medio comer un pancito igual está rico para el Zoom igual medio quizás desinfla pero no sé y eso pues alguien más muchas gracias por tu comentario Ale alguien más quiere decir algo antes que empieguemos el taller el Cevita lo ve así como con un nudito acá a mí me gustaría darte las gracias bueno y a quienes participaron también la verdad es que yo vengo de otra disciplina ahora estoy trabajando en esto pero lo estoy viendo como desde otra óptica sobre todo el tema del estallido de la insurrección afectiva y más que nada estoy viendo el tema de la danza pero también como como se entendió también hegemónicamente la práctica de la danza también entonces la estoy viendo más como claro como como de otro tipo de ritmos incluso que quizás también pueden ser un poco problematizar eso también de por ejemplo las danzas como urbanas entonces me me hubiera gustado si que hubiéramos visto como pero yo entiendo por qué por el tiempo como más el tiempo el tema del cuerpo y la protesta porque yo estaba sobre todo interesada en eso porque como estoy trabajando y no sé porque me hace mucha significación ver eso y ese tipo de lenguaje y también vendo como yo también lo estoy de alguna manera tratando de traducir a las palabras y con una escritura que igual sea como rítmica o que sea también performática si lo podéis ver así pero ahí quedé como un poco al debe pero la verdad es que me gustó mucho porque yo vengo de otras disciplinas entonces por ejemplo de pintura y esas cosas no soy una persona que conoce mucho y me voy con bastante conocimiento y ganas de aprender y de experimentar en otras cosas bailando o escribiendo hay como acercarme de otras maneras así que bacán no participé mucho porque la verdad no cachaba mucho yo pensé que en esta parte iba a cachar más pero no compartiste hartas opiniones súper interesantes súper reflexivas en verdad gracias por tu participación creo que la primera sesión también algo comentaste si mal no recuerdo o estoy loca a veces estoy loca cuando estuvimos con el tema de la quise comentar pero no porque era como que tampoco no estoy como muy entendiendo el tema de la performance sino que más que nada como ahora estoy viendo como estudios de danza y la verdad es que ahí me ha costado mucho ver porque por lo menos lo que he encontrado buscando es como más estudios claro como de performance más que de danza misma como con el tema de lo que es la acción política entonces me ha costado mucho yo no sé si haya material porque la verdad que lo único que he encontrado es de gringo entonces ahí como que estoy con un poco el debe no sé no sé de repente después me conversar por alguna red social o algo pero hay igual en Chile como que es muy endémica como los estudios más críticos de la danza en Argentina hay posgrados sobre estudios de la corporalidad de la danza como que te invito también a que revises un poco los compas de Puelmapu de Argentina que tienen como más terreno recorrido más infraestructura cultural a pesar de las crisis económicas y todo que pueden tener más teoría y claro yo 100% de acuerdo como de que es algo que estoy en debe pero también como es mi especialidad es más bien como desde la performance que sigue estando abajo de este paraguas de las artes visuales uno lo puede querer cuestionar o querer expandir desde otros lugares pero digamos la teoría performática surge un poco del del arte performance o dialogando con el arte performance y el teatro y es como un poco como la arista que a mí me ha servido para lo que a mí me ha interesado y como espero tampoco haber como vendido la pomada de que va a ser como otra cosa también es como difícil explicar como que pero en el fondo esa es como la arista donde yo vengo pero bienvenides de colaborar interdisciplinariamente y como creo que de repente cuando uno escucha algo desde otro desde otra vereda a mí por lo menos me ayuda me ayuda a repensar después como más desde mi vereda y claro me gustaría poder ayudarte más no es mi campo de especialización pero quizás después puedo pensar en algunos colegas que quizás podría preguntarle y eso pues pero no muchas gracias por tu comentario y bueno que más la cala no sé si el Emiliano quería decir algo antes el Cevita parece dime Emiliano agradecer a las compañeras en realidad ha sido rico porque como que me viene a subsonar un poco el vacío de que el edificio del GAM nuevamente es un Diego Portales un Booker con rayados nomás entonces extraño pasear ver imágenes diversas y que alguien construya un hilo conductor esos ejercicios son bastante buenos para mantener la lucidez y eso es lo que más agradezco en realidad eso no pues muchas gracias a ti y ojalá también el hilo que yo les está mi internet medio malito pero ojalá que sea un hilo como también si dices ya pero a mí me gusta pero esto otro como comparar contrastar como que ojalá sea así también como claro es un hilo que ayuda a pensar en relación y que ganas de luego de escucharte a ti como pensar también como de qué otra manera se puede ver como qué otros rayados por ejemplo se habló harto ahora esta sesión del mural y del graffiti que es algo que yo no no hablé tanto entonces como que interesante también comparar algunas de estas obras como se me va ocurriendo en el momento como interesante comparar estas obras con algunas de las expresiones gráficas muralistas escucha yo creo que hay harto por hacer y ojalá se pueda hacer como en conjunto y todo entonces vamos aportando como las reflexiones yo te agradezco mucho y hoy día también hiciste muchos comentarios que dinamizaron harto el proceso también nos hablaste un poco del arte en regiones que es un debe completamente de mi postura así que muchas gracias por participar el cebita el cebita quería decir ya me pasó que me tuve que salir un rato porque tenía que conectarme a una clase pero el viejo esto como para él cierra así que me perdí como esta parte pero en general igual agradecer Caleta me gustó mucho y siento igual que es súper necesario como abrir estos espacios también para entregar como la información que se deja mucho de lado como hablar desde la contrahegemonía como ya yo estudio arte igual chato como de tener referente hombre blanco hetero cis cuando hay todo un mundo que uno desconoce porque no te entregan ese tipo de información entonces agradezco Caleta como toda la información que nos entregaste super oye ya y les voy a esto es algo que no suelo hacer pero como los amo les voy a dejar mi mail trátenlo con respeto porfa que a veces no lo den que alguien me lo pida a mí porque a veces como que una da la mano y te agarran el culo ¿no? como por ponerlo ligeramente se viene el spam ya les dejo me escriben no espérate era con una ahí es que hay un autocorrector como muy machista en Zoom no sé si han cachado como que es enemigo del lenguaje inclusivo y como que cambia todo pero bueno ahí está en todas las plataformas oye y eso alguien quiere decir una cosa mao ya vamos cerrando yo tenía ganas de participar en un taller o en algo así porque desde el año pasado me parecía muy impactante todo como eso de como que el arte se va a las calles o la visualidad no sé como todas las expresiones artísticas que surgieron y creo que es importante analizarla porque así como Chile despertó todo todo cambió y las artes van a tienen que cambiar después de esto entonces creo que es importante revisitar como decías tú los referentes más cercanos también porque incluso algunos se le olvidan y están muy cerca pero se te olvidan entonces es importante analizar este momento y lo que ha pasado gracias a ustedes bueno y con ese comentario ya vamos cerrando ojalá nos veamos también en el próximo taller o en una próxima instancia y ahí con respeto les dejé mi correo para que igual me puedan preguntar o algo igual como tengo tengo hermanes muy pequeñas entonces estoy como entre escribiendo mi libro y como con un pendejo bajo la axila pero cuando tenga tiempo siempre que tenga tiempo trato de responder lo antes posible y pasar contacto también como que me gusta como si quieren contactar a algún artista de los que vimos o algo así como no no duden en preguntar si es que es posible igual siempre pregunto a la otra persona como antes pero pero eso y gracias y gracias por por todo en verdad yo siempre aprendo de ustedes y como lo pasé súper bien y disfruté y muchas gracias muchas gracias por su participación me voy muy contenta así que nos vemos en la próxima chao chao bueno y ahí va a estar el libro también a shameless plug como si quieren volver a estos temas y todo también pueden ahí visitarlo va a estar en marzo disponible en marzo el próximo año en ebook y en el físico bueno gracias chao chao gracias gracias la última info antes que el certificado yo creo que se va a demorar como una semana en emitirse pero desde el lunes comenzamos las gestiones gracias a todos los que me han dado respuesta por los datos solicitados no es obligatorio es si les sirve para algo no se sientan obligados por si les sirve para el currículum o para postular otra cosa no es malo tener el papel y no hay problema le podemos emitir a todos para hacer una performance para hacer una performance que es malo ya pues peo callal que les vaya bien chiquillos chao gracias chao chao gracias chao chao paola también y chao pancho si me decís cualquier cosa por interno ya chao 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 chao